Música Para vencer al portero Darío Melo Es el propio La perdía Valdé y recuperaba Rojas Se demoró mucho ahí en esa salida La Católica pero todavía Tiene posibilidad, aquí estaba Boril Rojas en el área, buena jugada Gol, 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 gol 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 De Universidad Católica Luciana Rol Cuando el partido se iba En el 42 de este segundo tiempo Agüed y la fiesta cruzada Lo está ganando Universidad Católica Un placer en la portada Colo Colo Sí, pedazo de gol de Agüed Uno de los que también Católica necesita que suba su rendimiento Al venir a Católica la estaba rompiendo en Racing Después no tuvo un gran rendimiento acá Sin andar mal Es muy bueno lo que hace Sobre todo que la pelea a Vallejo le pasa a Rojas por la espalda Y después recibe Rojas dentro del área Se la toca a Agüed así medio de espalda Sin mirarlo Agüed que le pasa muy bien Sorprende Y el remate entre peine y borde externo La pelota que pega en el palo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y por el triunfo Católica Tres puntos importantísimos En esta noche en San Carlos Atención Va a ir Agüed Agüed por los tres puntos Agüed por el triunfo Agüed ¡Gol! 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 Lo saca de manera impecable Impresionante en ese remate Lleno de frialdad Para asegurar los tres puntos Para darle vuelta al destino Para pelearle mano a mano A la adversidad Que estaba arrojando un empate Que no merecía Católica Lo saca de la cocina El triunfo Porque el partido termina Dos para Católica Uno para Rosario Central Agüed para el segundo Agüed para esta victoria Increíble en una noche mágica ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Vice para Universidad Católica! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Va a flojar, dale! ¡Va a ver! ¡Va a voces! ¡A voces! ¡Vice para Universidad Catorreta! ¡Va a voces, Luciano! ¡A voces! ¡Va a 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 voces! ¡Solta! 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 ¡Sol ¡Gracias!